Hola amigos, en el video de hoy veremos cuáles son los accidentes físicos o naturales que comienzan con las letras E, F, G, H, I. Deseo que esta información les sea de utilidad. Ensenada. Accidente marítimo, cuya configuración está dada por un recodo, o entrada de mar en el litoral. Es una bahía de pequeña extensión. Formación vegetal, integrada por especies herbáceas de pequeño tamaño, esparcidas en vastos espacios, de latitudes, correspondientes a tipos climáticos, que van del templado al frío, semiárido y seco. También suelen aparecer en ella, aisladamente, especies arbóreas y arbustivas. Estero. Terreno deprimido, pantanoso, anegado, anegado o intransitable, cubierto de especies vegetales acuáticas. Se nutre de lluvias y del aporte de corrientes fluviales. Estrecho. Brazo de agua, paso marítimo o canal, longilíneo y angosto, que separa dos porciones de tierras emergidas, y a la vez vincula dos mares. Estuario. Boca, desagüe o desembocadura de una corriente fluvial amplia y profunda, cuyo rasgo distintivo, es un notable ensanchamiento de su cauce, en ese trecho terminal, con forma similar a un embudo, originado por el ascenso del nivel oceánico, y sometido a la acción permanente de las mareas, donde se produce el intercambio de agua salada y dulce. Piordo. Brazo de mar, largo, estrecho y ramificado, de paredes altas y abruptas, formado por la inmersión de un antiguo valle glaciario. Garganta. Estrechura, o angostura de un accidente orográfico o hidrográfico. Angosto. Paraje de paredes abruptas, labrada por la erosión fluvial, en una quebrada o en un valle. Glaciar. Masa de hielo, que ocupa las partes más elevadas de los macizos cordilleranos, y cuyos permanentes deslizamientos por la pendiente provocan la formación de lenguas glaciarias. Golfo. Accidente marítimo, de extensión variable, y mayor rango dimensional. Es una parte de mar, que se interna en el continente, entre dos prominencias costeras. Ondonada. Depresión relativa de un terreno, que se encuentra más baja que el relieve circundante. Isla. Porción de tierra que emerge, o afluya, flora de cualquier espejo de aguas, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o palustre. Se denomina isla continental a la que asoma dentro de la plataforma submarina, e isla oceánica, a la que emerge procedente de una parte elevada del lecho oceánico. Isleta. Isla o ínsula de pequeña magnitud. Islote. Isla de escasa magnitud, peñasco o roca de extensión. mayor, que aflora sobre el nivel del mar. Ismo. Accidente costero, formado por una lengua de tierra angosta y longilínea, que vincula dos porciones de tierra, que pueden ser dos continentes, una península con tierra firme, una isla con tierra emergida durante la marea baja, etc. Y que separa dos cuerpos de agua. Isla de escasa magnitud. Gracias por ver el video